Hola. Hola amigo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué quieres? Una sangría. ¿Una sangría? Aquí. Dos sangrías. Dos sangrías. Tres. Tres sangrías. Gracias. He estado al Barcelona por una semana. Lleva away. Una familia sagrada para su casa. upingando a un hotel con el mes. LewoDAY. ¿Que? ¿Qué pasa con el lesion con el мерidio? ¿A que el mes? ¿No todos? ¿A que las caballas? ¿De een g今o? Solo una chica. Dente acá. ¿Las chica? ¡No te jodís! ¡No te jodís! ¡No te jodís! ¡No te jodís! ¡Ey amigos! ¡Está bailando! ¡Baila! ¡Sí! ¡Let's baila! ¡Baila! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!